Voy a presentar a las mujeres que me acompañan aquí en la mesa. En primer lugar, está con nosotras Carla Vali Durán, abogada penalista y de derechos humanos, especialista en el abordaje de la prevención de las violencias machistas, asesora en políticas públicas y planes de seguridad desde una mirada interseccional. Es licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu y Fabra. Y también es miembra de Donores Juristas y Coordinadora del Área de Violencias. Por otro lado, aquí está Tere Maldonado, directora general de Promoción de la Igualdad y No Discriminación, Área de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid, militante feminista en el Grupo Feministalde de Bilbao y profesora de Ética y Filosofía en Enseñanza Secundaria. Y aquí, a mi izquierda, mi excompañera de trabajo en la Universidad de Estorba y Tere Micaza, docente e investigadora de la Facultad de Educación de Leyoa, de la UPV, licenciada en Derecho, doctora en Psicología y Educación. Y el título de su tesis fue Espacios propios para las mujeres y procesos de empoderamiento, la red de escuelas de empoderamiento de Vizcaya. Bueno, quiero daros la bienvenida, aunque te ríe a todas, y bueno, pues vamos empezando. Yo ya os iré diciendo cuando vaya llegando vuestro tiempo que hay que terminar. ¿Vale? Pues si quieres empezar tú, Carla, pues adelante. Perfecto, gracias. Espero no pasarme de tiempo porque las juristas tendemos a hablar, hablar, hablar. Y bueno, primero de todo, pues muchísimas gracias por la invitación, especialmente por la acogida y que ha sido un espacio muy, muy interesante. Creo que precisamente en el tiempo en que estamos, que el feminismo ha tenido un auge o que estamos directamente en la cuarta ola del feminismo y que es evidente que debe ocupar todos los espacios de la sociedad, vemos precisamente cómo conseguimos jornadas como estas, que ya no estamos hablando de temas que afectan a las mujeres, sino estamos hablando de una sociedad que necesita unos cambios. Y desde esta perspectiva, pues agradezco que haya este tipo de jornadas, porque además todas las presentes también aprendemos. Y después quiero agradecer a los traductores todo el trabajo que habéis hecho y que espero no pasarme porque yo también tengo tendencia a acelerarme al hablar y me parece increíble lo que habéis hecho durante toda la jornada y también porque seguramente he suelto alguna catalanada o tengo alguna cosa que se me cuela. Bueno, también quería nombrar que hoy mismo Vox ha registrado una petición respecto a los nombres de los profesionales que intervienen en temas de violencia de género, ¿vale? Para hacer una supuesta depuración ideológica, ¿vale? Yo ya presto mi nombre, también trabajo para la administración pública y también tengo un compromiso. No se me ocurre otra forma que no sea desde una perspectiva feminista y desde una perspectiva de compromiso personal con los derechos humanos este trabajo. Os voy a contar una pequeña historia para que entendáis un poco desde donde miro las ciudades. No sé si os suena el nombre de Jana Leo. Jana Leo es una madrileña que se encontraba trabajando en Nueva York. Era una arquitecta que exploraba también un poco los límites de su ciencia, ¿vale? De una forma muy precaria, era profesora asociada y ganaba muy poco dinero en la universidad. Convivía con su pareja en un edificio en una zona marginal de la ciudad, en un barrio muy, muy humilde, ¿vale? Y digamos que era calificado como un barrio problemático y que por tanto no merecía la pena hacer ningún tipo de intervención pública porque ahí ya se agrupaba la gente que le importaba poco o que no tenía más recursos y por tanto no generaba problemas políticos, ¿no? O no generaba una estética de resistencia en la ciudad. Entonces, Jana al cabo de un tiempo fue violada en su propio apartamento, ¿vale? El casero descuidaba totalmente el edificio y pensaba que no merecía la pena hacer ningún tipo de intervención en él, ¿no? Ni tan solo garantizar que las puertas cerraran correctamente. Y entonces eso a mí me traslada a una idea muy importante, ¿no? Que es que las casas, ¿no? Las casas particulares forman parte de la ciudad. Porque a veces tendemos a pensar que las casas son como una burbuja que se encuentra en las ciudades donde la administración no tiene ningún derecho a ejercer ningún tipo de política pública y si lo pensamos desde otras ópticas, como por ejemplo ópticas económicas, es evidente que la administración está muy presente en las casas. Entonces, Jana lo que planteaba en su libro Violación Nueva York es que la ciudad también viola, ¿no? La ciudad viola o la ciudad agrede en tanto que la administración no ejerce sus funciones y la descuida, ¿no? Y que las intervenciones públicas en ocasiones lo que hacen es reproducir estos roles. No hace falta, ¿no? Que mencioné algunas campañas, por ejemplo, del gobierno de España, ¿no? Donde se anunciaba, pues por ejemplo, sobre el consumo de alcohol, ¿no? Y la vulnerabilidad de las jóvenes que habían consumido alcohol y que luego eran violadas. Y si, ¿no? El mensaje iba dirigido a las madres, ¿no? Pero tú tranquila, que tu hija no bebe, ¿no? Como si el problema fuera de las mujeres que beben y por eso son agredidas. Entonces, hasta que no entendamos que debemos hacer una intersección en todas las políticas públicas y que estén enfocadas desde una perspectiva de género, no vamos a conseguir este tipo de cambios. Yo la verdad que hacía unos años que me dedicó a estas políticas de prevención del delito y de la seguridad y estoy convencida que estos factores que hacen que algunas identificamos espacios del miedo, que es uno de los debates que hemos tenido este mediodía mientras estábamos comiendo, no necesariamente coinciden con lo que se llaman puntos calientes en la ciudad, que es donde verdaderamente se concentran los delitos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no debamos hacer intervenciones en este sentido. Y me explico con algo muy fácil, ¿vale? Si yo tengo miedo de transitar un espacio, cambiaré mi camino, aunque sea más largo, ¿no? Si preguntamos, por ejemplo, a las mujeres qué rutas hacen de día y de noche para llegar al mismo espacio, veremos cómo cambian sus recorridos, ¿vale? Esto lo vemos, por ejemplo, también con las personas trans, ¿no? Que por temas de seguridad creen también que la ciudad es una o es otra. Entonces, como hemos planteado hasta ahora la seguridad desde una óptica masculina que se corresponde a un hombre cis de mediana edad y blanco, que no tienen ningún tipo de problema de movilidad, pues pensamos que las ciudades son seguras, ¿no? Y por eso hay unas percepciones tan distintas según quién transite la ciudad. Yo siempre que hago una intervención digo lo mismo, ¿Has andado por tu ciudad a las 5 de la mañana para ir a trabajar? Porque vas a ver que el tipo de persona que te encuentras normalmente se va a corresponder al perfil de una persona de unos 50 años que va a trabajos muy precarios, ¿vale? Que es una persona racializada y que además no tiene ningún tipo de posibilidad de ir en transporte privado, ¿no? Y entonces analizamos qué tipo de transporte hay, qué tipo de seguridad hay, ¿vale? Y aquí entraríamos ya un poco más en lo que es realmente el urbanismo feminista. Nosotras entendemos que la ciudad debe ser democrática y cuando digo la ciudad debe ser democrática, quiere decir que debe ser segura para todas como mínimo, pero que además debe ser una ciudad vivible, ¿no? Porque no solamente aspiramos a una ciudad que no nos agreda, sino que aspiramos a tener una ciudad que cumpla sus funciones, ¿vale? Porque no estamos hablando de un espacio de almacenamiento de personas, sino que estamos hablando de un espacio donde creamos relaciones, donde amamos, donde protestamos, donde tenemos ocio, etc. Entonces, nosotras entendemos que en estos espacios que se corresponden a los espacios donde se concentran los delitos, normalmente no hay ningún tipo de intervención y se piensa que es una cuestión casual, ¿no? Cuando en realidad, por ejemplo, en grandes ciudades lo que hemos visto es como en algunas zonas de ocio hay algunos bares concretos donde se producen la mayoría de agresiones, por ejemplo, ¿no? Y entonces deberíamos ver qué tipo de medidas tomamos como administración, ¿no? Desde sanciones leves pecuniarias hasta retirada de licencias, ¿no? Yo creo que aquí tenemos un poco que aprender tanto de algunas políticas que ha hecho Italia en este sentido a nivel de multas como también de Sudamérica, ¿no? El sentido de la reparación, ¿no? Porque miramos esta intervención desde una óptica de derechos humanos, ¿vale? Entonces alcanzaría las cuatro fases clásicas, ¿no? Que serían la sensibilización, la prevención, el abordaje y la reparación. La crítica que le haría a Janaleo es que si la ciudad viola, la ciudad también puede proteger, ¿no? Yo creo que lo que estamos aprendiendo en los últimos años es que no solamente es la crítica y la autocrítica, ¿no? Que creo que es algo muy potente que hacen los feminismos, sino que además es la capacidad constante de crear que también tenemos, ¿no? Me gusta también citar Nerea Bargiola, que no sé si la conocéis y no os la recomiendo muchísimo, que tiene un libro que hace referencia precisamente al régimen del terror sexual, ¿no? Como un régimen político que hemos aprendido las mujeres. Y pongo un ejemplo, ¿no? El portal de la manada siempre será el portal de la manada, ¿no? Y si paseamos por ahí, vemos que está lleno de pintadas con mensajes muy agresivos porque no ha habido un espacio donde depositar toda la frustración social y todo el odio, ¿no? O todos los sentimientos que nos entraña lo que pasó ahí, ¿vale? Porque ahí no ha habido una intervención de la administración que pueda resolver esto, ¿no? Entonces, a mí me gusta también señalar, ¿no? Lo que nos enseñan las arquitectas y las urbanistas, ¿no? Que nos dicen que, por ejemplo, para la estadística, si en una calle ha sido violada una chica, ¿no? Se dirá que una de cada cien chicas de esa calle ha sido violada. Pero, en cambio, el miedo a ser violada habrá impregnado a esas cien chicas que viven en esa calle, ¿no? Entonces, la intervención que hagamos no tiene que ir dirigida solamente al delito, entre comillas, como algo puntual, sino que tiene que también recoger toda esta parte del miedo, ¿de acuerdo? Una ciudad que da miedo es una ciudad que no es habitable y que no es nada democrática. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho mal hasta ahora? Por ejemplo, ¿no? Para concretar un poco, porque también soy muy amante de poner cuestiones prácticas sobre la mesa y no tanto teoría como decía la compañera Miriam antes. Hemos eliminado muchísimo la vigilancia informal en las ciudades, ¿no? Que es el tema de que antes los vecinos vigilaban los niños mientras jugaban en el parque, por ejemplo, ¿no? Ahora, mayormente los bancos de las calles en grandes espacios han sido eliminados y sustituidos por mesas de terrazas, ¿no? Donde se sientan mayormente turistas y los turistas está demostrado que no vigilan la ciudad, ¿no? Porque están haciendo algo muy concreto que es socio. En cambio, la gente que es de la población sí que tiende a vigilar qué es lo que pasa en su calle. La confiabilidad que tenemos en la ciudad o en los recursos de apoyo mutuo, ¿no? En esta idea de autodefensa feminista también se ven repercutidos en esto, ¿no? Al final se trata de que las unas nos ayudamos en las otras también en el espacio público y en la capacidad de respuesta. Por ejemplo, las aplicaciones que hemos hecho hasta ahora, ¿no? O mayormente, para estar seguras volviendo a casa de noche se corresponden a reproducir esta vigilancia informal en la red, ¿no? Que el teléfono o la aplicación te localice quién es la última persona de tus contactos que ha estado conectada para asegurarte que está despierta y te pueda ayudar. Un mapa interactivo en la ciudad que te sitúa dónde están las casas amigas o dónde están las mujeres que te ayudarían, ¿no? Para tejer una red de solidaridad online. Yo creo que si no repensamos esta idea de que la seguridad se teje con los profesionales pero también con la población como algo imprescindible. Es decir, si nosotras no entendemos que, por ejemplo, los colectivos feministas, los colectivos transfeministas, las personas con movilidad funcional reducida o con algún tipo de discapacidad no hacen sus aportaciones, para nosotras será imposible tener esta ciudad ya no vivible, sino esta ciudad segura, ¿vale? Porque los cuerpos que habitamos marcan también esta percepción y marcan también cómo nos leen los posibles agresores. Os pondré tres ejemplos para que veáis esta parte de reparación o esta parte de una sociedad como un ente que también vive, ¿no? Como un ente colectivo. Una intervención que hicimos fue en un pueblo de Cataluña. Había un banco pintado con los colores de la bandera trans y al cabo de unos días aparecieron pintados con unas esvásticas. De acuerdo, el ayuntamiento hizo una intervención y, bueno, lo repintó. Al cabo de unos días, pues, lo rompieron, esvásticas otra vez, el ayuntamiento lo repintó y entramos en una espiral hasta siete veces de reparación de este banco. Entonces, cuando nos consultaron, nosotros lo que creíamos es que realmente teníamos que hacer una intervención mucho más amplia, ¿no? Porque se leía como alguien anónimo, ¿no? Como si unos enanitos del bosque repararan el banco de noche, ¿no? La administración de modo anónimo reparaba ese banco y también de modo anónimo, pues, unos nazis iban y destrozaban este banco, ¿no? Lo que hicimos fue darle un poco, ¿no?, de volumen a esta historia y hacer que los grupos UNCAU, que sería como un grupo laico de agrupamiento juvenil, ¿vale? Hicieran una intervención conjunta, ¿vale? Se hizo una charla, se hizo también una teatralización sobre qué significaba ser trans, ¿no? Aproximar conceptos que para ellos eran completamente desconocidos y que entonces tampoco entendían la gravedad de que se destruyera ese banco, ¿no? Y entonces ese banco pasó a ser un poco de todo el mundo. Ciertamente el banco no es que quedara perfectamente pintado, pero desde ese día ya no pasó nada más, ¿vale? Porque socialmente se visibilizó que todos los jóvenes del pueblo entendían que ese banco era suyo y que ese banco estaba dando la voz a personas que formaban parte del colectivo LGTBI. Entonces, como otra intervención, os pongo una historia un poco más triste. Se trata de una niña que fue asesinada en mi pueblo, en Milanovelas del Tru, dentro de la finca de sus abuelos, ¿vale? Se reprodujo muy rápidamente el discurso de que no existía un espacio seguro para las mujeres en la ciudad, ¿no? Las niñas estaban siendo, pues, sobrecontroladas, los medios de comunicación llegaron a la ciudad e inundaron todos los espacios y entonces lo que hicimos nosotros fue darle espacio para el dolor, ¿no? Y elaborar lo que era un protocolo de duelo, ¿no? Porque muchas personas de la ciudad se sentían interpeladas también a expresar su dolor, ¿no? Porque al final era sentir que ese feminicidio se correspondía a una niña en concreto, pero que esa niña era como una niña que podría ser muchas, ¿no? Y había también sus compañeros de clase, etcétera, ¿no? Y nos tuvimos que hacer esta intervención también en las escuelas para hablar a las niñas de lo que significaba ser mujer y qué riesgos se entrañaba a ser mujer en nuestra sociedad, ¿no? Y siendo sinceras y honestas, pensar en qué estrategias que no fueran de supervivencia servirían para estas niñas para vivir con tranquilidad, ¿no? Porque todo estalló porque una de las niñas preguntó esto también me va a pasar a mí porque soy niña, ¿no? Intervizaron este mensaje del miedo, ¿no? Este mensaje que hace que no puedan vivir su infancia con normalidad. Entonces, lo que hicimos fue un espacio para transmitir también los mensajes de apoyo a la familia, ¿no? Y hacer que fuera un espacio donde la población pudiera depositar también todo su amor sin colapsar el entorno de la familia, ¿vale? Y que luego fue recogido y transmitido a sus familiares. Como tercer ejemplo y reciente y que quizás os suena un poco más, hace poco abrió el centro LGTBI en Barcelona. No sé si visteis que al cabo de unos días rompieron los cristales, ¿no? Un poco más o menos también era esperable, ¿no? Aunque no era nada deseable. Sí que entendíamos que era uno de los riesgos y por eso fue tan importante la respuesta, ¿no? Y de hecho de modo espontáneo se facilitó que los vecinos de la zona pudieran colgar unos post-its con sus mensajes de apoyo, de amor, ¿no? Y entonces le dimos la vuelta a todo esto porque dimos esta imagen, ¿no? Realmente que unos anónimos de noche necesitan implantar este mensaje de odio en la población, este mensaje de miedo y que espontáneamente la ciudadanía facilita una respuesta que está basada en el respeto, en el amor y en algo constructivo y en el no pasarán, ¿no? Y entonces yo creo que ahí tenemos como esta cara de lo que pueden hacer los municipios por las personas, ¿no? Porque al final no dejan de ser un ente vivo, un ente que responde y que es el espacio donde nos comunicamos. Entonces, yo creo que precisamente este mensaje de amor que lejos de ser algo como hippie, ¿no? Es como un amor que tiene este carácter revolucionario y no sé si es que a veces peco de humanista, pero sí que creo que está generando este cambio y yo para terminar sí que querría citar a Rupi Kaur. Rupi Kaur es una poetisa del Canadá de origen hindú que dice algo tan potente como ser tierna es ser poderosa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias que recasco Carla y bueno, pues le vamos a dar la palabra a Tere Maldonado. Yo quería pasar un pequeño... Ah. 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 Gracias. Yo vengo aquí efectivamente como feminista que soy, pero no como parte del movimiento feminista en el que entiendo que por definición ahora mismo no puede estar. Yo me considero de excedencia en el movimiento feminista, en Feministalde, que es mi grupo de referencia. Vengo del movimiento feminista y al movimiento feminista volveré. Pero ahora estoy en la institución y la institución es otra cosa. Entonces, esta cuestión por aclarar. Estoy en activo además, como pone por ahí la directora tal. Esto quiere decir que seguramente cuando deje de ser esto y vuelva a mi grupo a Feministalde, a lo mejor haciendo una reflexión sobre municipalismo feminista, diré no cosas muy distintas o totalmente distintas. Sería un poco locura, un poco majarada. Pero sí que a lo mejor diría algunas cosas más, o las diré, que ahora no, porque creo que tengo un cierto deber de lealtad con el equipo de gobierno para el que trabajo y en el que estoy porque quiero. Nadie me obliga. No quiero decir que haya que guardar unos secretos tipo, no sé, las deliberaciones del Consejo de Ministros, ni que haya una humertad. Pero sí que hay cuestiones que tienen que ver sobre todo con la crítica. Bueno, que no quiere decir tampoco que sea todo el equipo de gobierno, como sabéis, en Ahora Madrid unánime, ni muchísimo menos. Hay bastante debate interno y bastante meneo y yo tengo una opinión bastante clara con respecto a muchas de las cosas más polémicas. Pero bueno, y no tengo tampoco mayor problema en manifestar mi opinión al respecto. Pero creo que, bueno, simplemente esta cuestión de los matices de que hablo desde donde hablo y estoy donde estoy. No tenía intención yo en esta intervención de hacer un repaso, digamos, de qué cosas estamos haciendo o estamos dejando de hacer desde la concejalía o desde el área de políticas de género y diversidad. En todo caso, si tenéis un interés, pues lo podríamos ver luego también. Además, es que es mucho o poco según se mire y para mí demasiado poco para algunas personas que están en el entorno del ayuntamiento en Madrid o simplemente para la ciudadanía, incluso la más crítica feminista. Algunas personas hay, en fin, también división de opiniones. Estamos haciendo, bueno, lo que podemos. Y no, quiere decir que la valoración con respecto a si es mucho, si es poco, si está bien, si tal, bueno, pues esta es la cuestión. Yo, a pesar de que estamos en un mundo en el que lo teórico siempre necesita como ser, pedir perdón, ¿no?, ser justificado. Cualquier cosa por el mero hecho de ser práctica ya esto es una manera de loar lo que quiera que sea práctico. Yo creo que la teoría tiene mucha importancia y que no puede haber una buena práctica política que no se sustente en un adecuado análisis teórico. Y en ese sentido yo quería hacer una reflexión desde la experiencia en la que estoy encarnada, una reflexión sobre el municipalismo feminista más genérica. Os pido perdón de entrada por la falta de orden y porque no es una reflexión para nada terminada. Es una reflexión que yo creo que hay que hacer de manera colectiva y que es, desde luego, un trabajo, un work in progress, como suele decirse. Bueno, dichas todas estas cosas, municipalismo y feminismo, cuatro cuestiones al respecto y tentativas en el sentido de que van a ser, bueno, cosas, ya digo, tal vez demasiado desorganizadas y desvinculadas. Pero yo creo que a veces el pensar en común es como poner las piezas de un puzle. Entonces, habrá que ir rellenando y quedarán muchos huecos, pero yo creo que algunas cuestiones podía poner sobre la mesa. Por eso no he declinado finalmente la invitación porque realmente no tenía tiempo material de pensar y organizar las cosas como me hubiera gustado. Cuando empecé a preparar esta presentación estaba pensando en un esquema de este estilo que estaba todo el rato rehaciendo y volviendo a rehacer. Y enseguida me di cuenta que hablar de este asunto, municipalismo feminista, tenía que ver con muchas cosas. O sea, había un montón de subtemas que cada uno en sí mismo tiene muchísima densidad y sería suficiente como para dedicarle un seminario bastante potente. La relación entre movimiento e institución en general y en particular movimiento feminista e institución municipal, que es de lo que hablan los municipalismos. La relación que hay entre lo técnico y lo político, entre lo técnico y lo político. Hay una cosa que se llaman técnicas de igualdad. Hay una discusión de fondo muy filosófica y muy interesante sobre cómo se articula, por un lado, lo que se suele entender como ideológico, discutible. Relativo frente a las cuestiones técnicas que vienen a reflejar algo que está ya recogido en normativas, en leyes, en normativas vigentes que hay que poner en marcha y que se trata de saber cómo. El famoso qué, que respondería lo político, qué debemos hacer, qué hacer, serreguín, la pregunta leninista por antonomasia. Y la respuesta al cómo hacerlo, que esto sería una expertise ya más técnica. No solo en el feminismo hay un debate y un meollo que hay que escudriñar con mucho cuidado. Este mismo asunto se da, por ejemplo, en las políticas medioambientales en relación con el ecologismo. Qué hacer, cómo hacerlo. Por supuesto, la cuestión de la izquierda y el feminismo, porque ahora entraré en ello, pero si hablamos de municipalismo, estamos hablando, yo creo, de una concepción, o sea, no es lo mismo municipio que municipalismo. Estamos hablando de algo que tiene que ver, por decirlo muy grosso modo, con la izquierda. Yo creo que la relación entre izquierda y feminismo, no sé, por desgracia no he podido seguir, esta mañana he empezado a seguir en streaming la jornada de la mañana, pero no he podido seguirla todo lo que hubiera querido y por la tarde, pues también bastante pocos. No sé si ha salido el asunto. No sé si se da, por supuesto, en muchos foros en los que yo participo, se da, por supuesto, la relación armoniosa y tranquila entre izquierda y feminismo. Yo creo que no es tal, creo que puede ser armoniosa o no y que puede ser muy, en fin, muy o algo o conflictiva en alguna medida. Pero este era otro de los temas que aparecían en mi reflexión. Por supuesto, la relación de partidos y movimiento, la cuestión de la verticalidad, la horizontalidad. La cuestión del funcionariado, tenemos que, si hablamos de municipalismo feminista o no, pero de municipalismo en general, tenemos que hablar de gestionar una institución del Estado que está cubierta en gran medida por personal funcionario. Esto es una cuestión y entonces esto tiene sus ventajas, sus inconvenientes, sus límites, su cosa. Está el eterno problema de las necesidades prácticas de las mujeres frente a los intereses estratégicos. Es una cuestión que se ha estudiado particularmente, como sabréis, en los contextos de la cooperación para el desarrollo. Pero no siempre coinciden, no siempre van de la mano y hay que tomar a veces decisiones con respecto a qué priorizar, qué poner en primer plano. Las necesidades prácticas concretas que pueden darse a unas mujeres o a una mujer en un barrio en concreto y los que podrían ser intereses estratégicos de género más a largo plazo. Son cosas distintas y merecen también una reflexión. Bueno, ya cuando ya empezaba a desvariar mucho sobre cómo organizó esto, se me cruzaba con la ética y la política, no tanto desde el punto de vista de la distinción entre lo ético y lo político, que no creo que haya tal, sino entre este lío, esta tensión entre los principios, que suelen vincularse más a la ética, y los intereses, el interés político concreto en un momento determinado. Yo ahí, bueno, luego diré algunas cosas al respecto, bueno, hasta que mientras, la moderadora, cuando me pare, me pararé. Pero vamos, que de este asunto yo creo que también hay cosas que decir. Bueno, luego me salían cosas que pongo más en pequeñito, que son igual no tan sustantivas, un poco más adjetivas. La cuestión sobre si debemos ser ambiciosas o debemos… la cuestión entre el idealismo y el realismo, ¿no? Quererlo todo, abarcar mucho, querer abarcar mucho, apretar poco estas cosas. A la hora de hacer balance y contar también lo que hacemos, ¿no? Y sobre todo ahora que nos adentramos en un periodo electoral frenético. Bueno, la tensión también entre el triunfalismo y el derrotismo. Yo a veces tengo que reconocer que, no sé, soy un pelín derrotista y digo, madre mía, no hemos podido hacer nada. Entonces, hay alguien en el equipo siempre en la otra punta de la mesa que dice que no, que no, que hemos hecho… Yo creo que ni tanto ni tan calvo, ¿no? Pero bueno, ahí hay una tensión también entre triunfalismo y derrotismo. Y cómo no, esta cuestión que sí sé, porque algo, lo poco que he podido oír esta mañana en el streaming, algo he visto… Y además había una mesa, ¿no?, sobre la cuestión de la irrupción de la ultraderecha. O sea, cuando el feminismo empezaba a ser a nivel global hegemónico, transversal, va y irrumpe la ultraderecha con un programa expresamente antifeminista y antipolíticas de diversidad sexual. Enseguida me empecé a dar cuenta de que todo esto estaba muy interrelacionado, pero interrelacionado hasta la locura, incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces, de todas estas cosas que he mencionado, vuelvo a poner este principio aquí, voy a decir solamente algunas, algunas de forma muy tentativa, ¿no?, como decía. Hacer municipalismo de entrada, ¿no?, o sea, tiene que ver con hacer algo desde la institución local o con la institución local. El ayuntamiento, los ayuntamientos, que son unas realidades muy heterogéneas, no tienen nada que ver un ayuntamiento de un pueblo pequeño con el de una gran urbe o una ciudad intermedia, esto es fundamental. Esa diferencia en cuantitativa o de grado yo creo que implica una serie de diferencias de otro tipo, pero en todo caso son instituciones del Estado con sus propias lógicas internas, con un grado alto de verticalidad y de jerarquía. Ojo, que es una cosa que tiene muchas ventajas, que desde una óptica de izquierdas podríamos tender a pensar que la verticalidad y la jerarquía son per se y esencialmente malas o negativas, pero tiene unas lógicas administrativas y burocráticas que hay que conocer mínimamente y saber manejar. En ese sentido yo no lo sé, pero sí que me haría la pregunta, ya sé que esto es un eslogan y no una ponencia, pero cuando se ha dicho que había que asaltar las instituciones, estaría bien, ya que lo hemos utilizado o sea utilizado como eslogan, que pensemos un poco qué estamos diciendo con eso y qué consecuencias puede tener eso, porque asaltar las instituciones se pueden asaltar, pero luego hay que hacer algo ahí dentro y esta es una institución que tiene una lógica muy densa. Hay quien dice, como sabéis, que la institución está creada para que nada cambie, que tiene precisamente unos niveles de administrativismo y de garantismos y de filtros y de idas y de venidas de los expedientes, que precisamente el objetivo es que nada cambie. Yo creo que ahí de fondo está ese debate eterno de la izquierda entre si el Estado y sus instituciones son una maquinaria para defender los privilegios de los privilegiados o son un sistema garantista que lo que hace es dar oportunidades a la gente, a los de abajo, como queramos llamarlo, y también a las mujeres para poder defender derechos. Si entramos a hablar ya de municipalismo feminista, yo no sé hasta qué punto municipalismo y feminismo no son el agua y el aceite. No es una novedad que haya feministas trabajando en las instituciones, por ejemplo, como técnicas de igualdad, con mayor o menor grado de responsabilidad. Es más novedoso que se encuentren feministas en puestos de responsabilidad política, digamos. Esto sí que es una novedad y yo aquí creo que la experiencia es demasiado reciente y que habría que hacer una reflexión muy pausada sobre pros, contras, en fin, un balance de debe y haber para que veamos lo que hemos podido sacar en claro de este asunto. Yo aquí engarzaría la cuestión a la que me refería antes de lo técnico y lo político. Desde luego, no ha sido un objetivo buscado por el movimiento feminista. Bueno, el movimiento feminista es una cosa muy amplia y, bueno, tan amplia que a lo mejor esto que estoy diciendo efectivamente no es demasiado preciso. De una buena parte del movimiento feminista no ha sido un objetivo expreso el institucionalizarse. De hecho, el movimiento feminista del que yo provengo y al que volveré, insisto, es un movimiento que ha sido muy crítico con la institucionalización, ¿no? Desde la creación en los primeros gobiernos del PSOE en Madrid, del Instituto de la Mujer, la creación aquí de Macunde, la primera puesta en marcha de planes de igualdad municipales, etc., fuimos bastante reticentes. Iba a decir alguna cosa también sobre la experiencia de los consejos municipales, pero paso por encima. Me he referido también a que tampoco es una experiencia nueva el que se trabaje por la igualdad desde la institución, porque funcionarias feministas ha habido desde hace bastante rato. Si nos ponemos en la situación de estar en una entidad local, en un ayuntamiento, dirigido con una fuerte presencia de feministas en la dirección de las políticas públicas de igualdad y de las políticas públicas en general, y pensamos que hay un montón de gente funcionaria de carrera que está trabajando ahí a las órdenes de esa dirección política, yo creo que hay que poner de manifiesto lo siguiente. Hay que poner de manifiesto que entre el funcionariado se encuentran tanto resistencias como complicidades, y hay que contar con las dos cosas. No hay que presuponer que las políticas que vamos a poner en marcha, por el hecho de que sean normativa de obligado cumplimiento, que emanen de leyes, no van a ser discutidas porque la cuestión de género, las cuestiones feministas, siguen estando en un terreno entre lo técnico y lo político, digamos. Son objeto de debate y a la vez que se van plasmando en legislación de obligado cumplimiento, pero en esa redefinición, en ese margen constante, se encuentran. De manera que el funcionariado menos simpatizante, más reticente, tiene que hacer cosas que a veces no le gustan, las hace a regañadientes, etc. Además, la irrupción de la ultraderecha antifeminista no es una cuestión baladí en este sentido, porque ahora empieza a aparecer un discurso que da, legítima, que da base a todo este personal que puede discutir determinadas políticas. Pero, no solo las políticas feministas, por cierto, las políticas ecologistas les pasa una cosa algo parecida. Pero yo creo que tampoco es conveniente tener una actitud de sospecha o de recelo a priori, una actitud de sospecha o de recelo a priori, porque yo creo que hay que tener en cuenta que entre el funcionariado se encuentran muchas cómplices, aliadas, muchas feministas y muchas amigas políticas. Y también mucha gente que está en un terreno o en una actitud neutra, gente que tenemos que ganar para nuestra causa siempre y cuando no recelemos de entrada de ellas, porque entonces no las pondremos en contra. Yo quería ver, Recho, pero creo que ya no me queda tiempo, una alusión también a cómo se ubican las áreas de igualdad en los ayuntamientos, sobre todo en los ayuntamientos del cambio, para ver simplemente la captura de pantalla de dónde está en el ayuntamiento de Bilbao la igualdad, con cooperación, con convivencia, con fiestas y frente a otras cosas que están solas. Y sobre todo quería haberme detenido en la cuestión de cómo controlar desde el movimiento feminista, o sea, qué dificultades hay, que son muchas, cómo controlar desde el movimiento feminista las políticas públicas de igualdad cuando hay una voluntad expresa por parte del equipo en el gobierno de mantener una vinculación con el movimiento feminista. Y ahí lo único que voy a poder decir, y con esto termino, es que esto es muy complicado, que las lógicas y los tiempos son muy diferentes y que en todo caso es una cuestión que está abierta y que hay que replantear. Porque tal y como se está haciendo, en la medida en que yo conozco lo que se está haciendo en el Ayuntamiento de Madrid y en algunos otros lugares, es francamente complicado. Siento el batiburrillo, pero no tengo tiempo para más. Gracias. Bueno, es que recasco, Tere. Pues sí, la verdad es que para esas cosas faltan tiempo, ¿no? Y además, como has hablado también de Bilbao, pues la verdad es que ha sido bastante interesante. Vamos a darle ahora la palabra a Maitane Picaza y todo tuyo, Maitane. Bueno, va Mille Esquer, Aukera Matea Gatí, que va una de Torcheco. Me hubiese gustado estar desde la mañana, pero no ha podido ser, tenía que trabajar, así que bueno, me he enganchado cuando he podido. Vale, pues yo os voy a hablar sobre las escuelas de empoderamiento. ¿Qué es eso? ¿Y cómo empieza esto de las escuelas de empoderamiento y la investigación? Empieza por curiosidad. Escucho mucho la palabra empoderamiento, sobre todo a nivel institucional, y me pregunto qué es, ¿no? ¿Cómo entendemos lo que es el concepto? Pero sobre todo a mí lo que me interesa es saber cómo vivimos las mujeres, el empoderamiento, y qué entendemos las mujeres por este concepto, ¿no? O sea, la definición desde la visión y la percepción de las mujeres. Entonces, me encuentro con la red de escuelas de empoderamiento de Vizcaya, un grato descubrimiento, y concretamente, pues, me centro en la red que las componen Basauri, Ermoa, Gecho y Ondarro. Esto no quiere decir que no haya más escuelas, tienen muchos nombres, Echelila, Casa de la Mujer, Escuela de Empoderamiento, etcétera, pero, concretamente, pues, bueno, me sitúo en Basauri. La red se consolida en el 2004, pero es fruto de un recorrido, de una lucha de muchísimas mujeres, de un trabajo que viene de atrás, y al final consiguen, pues, concretamente aquí, desde Basauri, la técnica de igualdad, una comunicación que se dé entre las instituciones y la demanda de las mujeres. En este sentido, como estamos en este marco institucional, quiero remarcar la importancia que se da en esta comunicación desde las instituciones que escuchan, por fin, al pueblo, ¿no?, a las mujeres, esta necesidad de crear un espacio propio para nosotras. Fernández es una implementadora de la Escuela de Hermoa, concretamente, que define así las escuelas de empoderamiento. El empoderamiento a través de la formación, el ejercicio de la ciudadanía activa y la participación social y política de las mujeres. Claro, yo recojo un montón de testimonios de mujeres diversas, bueno, entre ellas la de Tere, que también participa, y quiero quedarme con conceptos importantes que van saliendo, ¿no?, como, pues, el cambio de urbanismo, que habla nuestra compañera, las necesidades prácticas y los intereses estratégicos que ya han salido, y crear referentes, referentes en las mujeres, y dar un cambio, una visión diferente a la historia, ¿no?, una visión desde la óptica feminista y una visión desde la perspectiva de las mujeres, ¿no?, desde una educación crítica y feminista. Por eso, marcando, desde la fundamentación teórica, que yo también pienso que es muy importante, ¿no?, conocer la fundamentación teórica para luego saltar a la práctica, la importancia de las instituciones, ¿no?, por ejemplo, a nivel internacional, pues, las conferencias mundiales, las mujeres son hitos que han ayudado en estos pasos del feminismo, ¿no?, también el derecho, ¿no?, el cambio en la legislación. Vemos, por ejemplo, pues, se ha visto en el caso de la manada, qué atrás estamos, ¿no?, pero sobre todo en la toma de conciencia, porque cómo interpretamos la ley, ¿no? Aquí se ve, pues, bueno, que hay una gran carencia en todas las áreas de la sociedad, ¿no?, en cuanto no hay una toma de conciencia ni un feminismo, ¿no? Por eso, las escuelas de empoderamiento, ¿qué hacen? Pues, bueno, pues dan la oportunidad de abrir nuevos espacios y nuevos tiempos desde una educación crítica y feminista, que creo que, bueno, tengo totalmente, pues, fe en la educación, ¿no?, que es, al final, es mi ámbito, ¿no?, y en la educación formal y no formal, ¿no?, tanto en las mujeres, en las niñas, que han comentado, pero también en los niños, ¿no?, en que los niños aprendan a valorarnos y a respetarnos. Bueno, esto es una foto de la Casa de Hermoa, que es pionera en muchos hitos feministas, ¿no?, y, bueno, un poco, pues, eso, que ha sido una metodología fenomenológica, basado sobre todo en los testimonios de las mujeres, que son las protagonistas y lo que a mí verdaderamente me interesaba, ¿no?, escuchar sus voces. Entonces, de aquí, pues, bueno, las conclusiones principales, que las escuelas de empoderamiento son necesarias, son espacios demandados, son espacios únicos que no existen más allá, porque son espacios donde verdaderamente se trabaja y se actúa desde un paraguas feminista, ¿no?, y que, desgraciadamente, todavía una parte de la sociedad desconoce, ¿no? Entonces, bueno, pues, esto es bastante significativo, ¿no? Cuando pregunto a las mujeres los motivos por los que llegan a estas escuelas de empoderamiento, pues, bueno, son varios, ¿no?, por ejemplo, los motivos educativos, ¿no? Las mujeres queremos seguir aprendiendo y descubriendo, pero desde otra óptica, ¿no?, de una óptica diferente a la que nos han enseñado, motivos psicológicos también, de autoestima, de desbloqueos, nos interesa mucho cómo gestionar las emociones, motivos relacionales, de compartir, de hacer red con las mujeres, de huir de la soledad, de pasar un buen rato sin más, y motivos políticos también, ¿no?, pues, al final, pues, de equidad y de conseguir, de lograr, de avanzar hacia un feminismo real, ¿no? Otro elemento importante es la red, aquí se crea red, ¿no?, entre personas. Ayer, en una otra conferencia que estuve en Magisterio, decía uno de los ponentes que el verdadero problema de la Cenicienta no es que tenga que limpiar el suelo, ¿no?, sino que está sola, entonces, que lo vive como un problema personal, ¿no?, en cuanto nos juntamos y hacemos red, nos damos cuenta que este problema es sistémico, es estructural, que no es algo de que nos ha tocado por mala suerte, ¿no? Por otra parte, se forma red de escuelas, una red, más allá de las cuatro escuelas que he mencionado, una red informal, digamos, contra las escuelas de más territorios vascos, ¿no?, pues, y de Ipúzcoa, también existe en Navarra, etcétera, y red con las instituciones, con las asociaciones, con las universidades, esto es importante porque se crean flujos y sinergias en diferentes campos de la sociedad, ¿no?, no se trata de un gueto, sino de ir más allá y de calar en diferentes sectores, digamos que en todos los que se puedan, ¿no?, entonces, se invita a participar. Es unánime que todas las mujeres han respondido positivamente, hacen una valoración positiva de las escuelas de empoderamiento, ¿no?, y la mayoría de ellas dicen que se siguen empoderando, casi todas. Esto es importante porque nos demuestra, por una parte, la fuerte socialización que existe es importante cuando mujeres con una trayectoria feminista larga, con un bagaje importante, con una teoría de género detrás, sienten que siguen empoderándose, ¿no?, porque pueden estar muy empoderadas en algún aspecto, pero no tanto en otro aspecto. Y que las mujeres aprendemos unas de otras, ¿no?, en esas conversaciones, en esos puntos que ponemos en común, y que es un proceso cíclico el empoderamiento, ¿no?, que siempre podemos llegar a estar más empoderadas, que no es algo lineal. Nos encontramos con dos, dentro de las participantes, dos grandes grupos. Uno es el que empieza a tomar conciencia de, bueno, pues, del empoderamiento, ¿no?, que se empodera más a nivel personal y que, pues, se fija, se sitúa más en las necesidades prácticas, ¿no?, en esas necesidades que me ha tocado a mí con ese rol que me han impuesto de mujer. Y, por otra parte, están las mujeres ya con un bagaje y una toma de conciencia más profunda que se sitúan en el plano del proceso ya comunitario o político, ¿no?, que saltan, pues, a los intereses estratégicos, ¿no?, esos intereses que si los cambio, pues, bueno, me van a permitir actuar en el rol que yo quiera, no el que me venga impuesto. Desde estos dos grupos se entiende que hay una resocialización. Las del grupo que comienza a tomar conciencia entienden la fuerza y la libertad que lo comunican con el empoderamiento, lo ligan al empoderamiento como algo personal, ¿no?, o sea, el hecho de cumplir mis deseos personales, mientras que las que ya tienen mayor bagaje hablan de una libertad ya más a nivel político, ¿no?, y, bueno, pues, se trata de llevar a cabo cambios profundos que están ligados al feminismo y a los derechos humanos, como comentaba antes nuestra compañera Ana, que hablaba en inglés, ¿no?, que el feminismo va más allá, ¿no?, y que integra movimientos, pues, como el del cambio climático, el de la vivienda, que están enfocados y situados en los derechos humanos, ¿no?, y también reformulamos el sentido del poder. No entendemos el poder como algo jerárquico que tengo que aplastar a otro o a otra para yo sentirme mejor, ¿no? El feminismo entiende el poder como algo que humaniza a las personas, ¿no?, de ahí el término empoderamiento, ¿no?, que me empodero, pero como algo positivo, ¿no? He recogido, bueno, dos famosas frases, la de la habitación propia de Virginia Woolf, ¿no?, de alguna manera las escuelas de empoderamiento son esta habitación propia, pero conectada, ¿no?, como dice la autora Zafra, ¿no?, ya pasamos a eso, decíamos que no es un gueto, sino que es una habitación propia con ventanas al exterior, ¿no?, que quiere hacer y pretende hacer red y lo hace de alguna manera, ¿no? Muchas de las mujeres viven en las escuelas de empoderamiento con un oasis, con un tiempo y un espacio propio. Y llegan con ese malestar sin nombre que decía Betty Frieda, ¿no?, llego con algo que me pesa, esa mochila que me pesa, que pienso que es algo que me ocurre a mí sola, y en el momento que empiezo a hablar con las demás mujeres me doy cuenta que no es algo personal, que es algo que nos ocurre a la mayoría, que está muy ligado al miedo que comentaba la compañera y a la culpa, ¿no?, porque, ¿miedo de qué?, pues miedo de no gustar, de miedo de hablar en público, miedo de andar a las dos de la mañana sola y que me pase algo, y culpa de no ser perfecta, de no llegar a todas partes, de no ser una gran profesional, ni una gran madre, o de no ser madre, o de no ser una gran hija, ¿no? Entonces, se nos mete en ese miedo y esa culpa que al final están reñidos con la libertad, ¿cómo vamos a ser libres si vivimos así, con ese miedo y esa culpa? Entonces, empezamos a darnos cuenta de todo esto y a sentir una tranquilidad en el sentido de, bueno, no soy yo la culpable, ¿no?, es algo que va más allá, ¿sí?, pero, claro, hay que pasar después a la acción, o sea, una cosa es tomar conciencia y darte cuenta, pero, claro, hay que materializar después, tomar las decisiones y pasar a la acción para cambiar esta situación, ¿no? Por eso, he dicho antes, la educación crítica y feminista, que es lo que se da en las escuelas de empoderamiento, es algo fundamental, es cambiar los contenidos, ponernos las gafas moradas y entender la historia de otra manera, una manera diferente a la que hemos aprendido hasta ahora, porque es que nosotros vamos a las cicastolas, a los colegios, a las universidades y qué tipo de contenidos nos enseñan y aprendemos y enseñamos, no están las mujeres, ¿dónde están? Estamos siempre relegadas en segundo plano, en la retaguardia, que es en los cuidados y no aparecemos. Entonces, ¿qué referentes tenemos de las mujeres? Las referentes, pues, mujeres religiosas y las burguesas o reinas, pero ¿dónde están todas esas mujeres deportistas, creativas, eficientes, aventureras, intelectuales, amables, solidarias? Están, pero no se visibilizan. Entonces, ya es hora de que aparezcamos como sujeto activo, como sujetas activas y como objeto, es decir, que aparezcamos en el contenido y que escribamos la historia, ¿no? Que se nos dé a pie a eso para por fin tener referentes y, bueno, pues, tener esto que lleva a una mayor autoestima y a valorarnos y a valorizarnos y a visibilizarnos, ¿no? Al fin y al cabo, al cambio, ¿no? A encontrar claves y estrategias para el cambio. Entonces, bueno, una, no lo he dicho, pero el empoderamiento comienza desde la mente, es algo personal que comienza desde la mente y que nadie empodera a nadie, nos empoderamos solas, pero es muy importante tener recursos y tener una ayuda que nos acompañe en el proceso. Entonces, las escuelas de empoderamiento tratan de eso, son acompañantes, ¿no? Son facilitadoras de este empoderamiento, de este proceso para, bueno, pues, al final, generar un cambio personal y social y caldar en el imaginario social. Y, bueno, acabo ya y quiero terminar, pues, con un mensaje positivo, ¿no? Que se trata de la proliferación de las escuelas de empoderamiento, que cada vez hay más, ¿no? Que esto, pues, ¿qué significa? Pues, que es una verdadera demanda y que es una necesidad, ¿no? Cuando las mujeres lo estamos pidiendo. Y, bueno, y aprovecho que estoy aquí en este espacio para pedir que se abra en Bilbao, que todavía no tenemos una escuela de empoderamiento y, bueno, pues, con lo importante que es, pues, bueno, pues… Muchas gracias, Maitane. Te puedo asegurar que estamos en ello, pero no nos hace mucho cacho el Gobierno Municipal. Bueno, perdón, pasamos al turno de preguntas. No sé si… Muy rápido. Estoy muy interesada en esa escuela de empoderamiento porque, no sé lo que es, pero estaba leyendo y escuchando y todo lo que has dicho de mujeres que tienen más poder, más seguridad, que hacen redes entre ellas y tal, en Roma lo hemos conseguido yo y un grupo de amigas haciendo un grupo de autoconciencia. O sea, nos hemos reunido todas que teníamos el mismo problema, o sea, que éramos mujeres separadas, madres solteras y cosas así. Y nos hemos reunido durante años y nos hemos apoyado, ¿no? Y ha nacido una red de mujeres que se querían mucho, que se daban apoyo, que han hecho un percurso de empowerment. Pero, ¿esto de qué va? O sea, ¿cómo va esto? Porque a mí me interesa mucho. Es que parece como que es institucional, que os dan dinero. ¿Quién os da dinero? O sea, ¿cómo se puede llevar esto a Italia? A ver, me interesa mucho. ¿Qué es esto? No lo entiendo. Sí, bueno, tenemos aquí la técnica de igualdad de Basauri, que seguro que te contesta mucho mejor que yo. Bueno, pues vaya marrón. No, a ver, la Escuela de Empoderamiento realmente es una estrategia de participación social y política de las mujeres que planteamos en Basauri. En un momento en el que hay una alianza técnica y política, había un concejal de Izquierda Unida y entra una técnica feminista, que están traduciendo, y entra una técnica feminista que soy yo y entonces hay una reivindicación de crear un espacio para trabajar el feminismo y entonces nos ocurre esa idea y la llevamos adelante. Primero, es un proyecto y lo que hacemos es fundamentalmente formación feminista. Inicialmente tenía tres ejes estratégicos. Uno, la formación feminista es, sobre todo lo que te puedas imaginar, historia, con diferentes líneas, identidad, historia, subjetividad feminista, salud, arte, todo lo que te puedas imaginar, cursos diferentes. Cursos que no tienen que ver con solamente dar la formación, sino con acompañar procesos. Es decir, que no es yo me apunto a pintura y hago pintura todo el rato y soy la de pintura, sino que un año hay pintura, otro año hay arte, otro año, por ejemplo, este año tenemos uno que se llama cose y empodérate y aprendiendo a coser hablan de la moda, del cuerpo, de tal, nos inventamos todo el rato cosas. Hay otro eje que es el eje del internacionalismo, decíamos nosotras, ¿no? O sea, decimos, si el patriarcado es universal, el feminismo lo es también. En todos los lugares del mundo hay mujeres haciendo resistencia feminista y haciendo feminismo y nosotras además las feministas venimos de una tradición importantísima internacionalista. Entonces, vamos a intentar trabajar con las áreas de cooperación al desarrollo en ese momento, que luego eso no ha salido muy bien, pero el eje del internacionalismo ha quedado en la casa de forma muy potente, se trabaja muchísimo el tema de inmigración, de fronteras, por ejemplo, en estos momentos. Y el tercer eje era como el rollo del mainstreaming, ¿no? De intentar influir en otras áreas, que eso también se ha quedado en agua de borrajas. Entonces, eso es la escuela, la escuela es el espacio que vamos construyendo poco a poco y que también vamos cambiando. Pero ahora, yo creo que una de las cosas más importantes, es verdad que en Bilbao no hay nada, porque Bilbao es un horror, pero ahora lo que hay también, que es mucho más potente, son las casas de las mujeres. Y entonces, la escuela de empoderamiento es un proyecto más de las casas. Por ejemplo, en Basauri hay una casa de las mujeres, Marienea, que seguro que muchas conoceréis, y si no, os invito a que la conozcáis, incluso si os quedáis algunas de las que estáis de fuera, el lunes, mañana no, que no trabajamos, además tenemos un meeting feminista donde os esperamos a todas, pero el lunes os podemos enseñar la casa, os podemos contar lo que hacemos. Entonces, hay otros proyectos y uno de ellos es la escuela de empoderamiento. No sé, pero si no, luego si quieres, digo, por no, eso. Qué bien, qué bien, cómo se teje red en directo aquí. Está pasando. Bueno, la verdad es que me surgen mil preguntas, pero bueno, voy a ser bastante concreta. A Teresa le quería preguntar dos cosas. Me he quedado con las ganas de saber sobre el tema de lo que piensan los consejos de igualdad. Yo ahora mismo soy concejala, estoy en la oposición y lo que veo dentro de mi ayuntamiento, que es Ghecho, que precisamente se ha hablado dentro de las escuelas de empoderamiento, pues tiene consejo de igualdad, parece que es una innovación, pero resulta que luego el contenido lo que hace es que no tenga contenido, valga la redundancia y que no se utilice para lo que debería utilizarse. Yo creo que es una herramienta muy poderosa, pero que no se utiliza más que para poder decir que hay un consejo. Entonces, saber con alguna pincelada y que puedas aprovechar algún minuto más para poder darnos alguna clave sobre eso y sobre lo que comentabas de áreas de igualdad, que creo que muchas veces se quedan más ralentizadas por la diferencia entre lo que decíais del feminismo visto desde el punto de vista técnico y político. Porque en nuestro caso hemos visto muy claramente que las técnicas, porque ya hemos pasado dos en esta legislatura, han sido muy feministas, pero la política que ha estado al mando del área de igualdad no lo era. Y es la que ha ralentizado continuamente y de forma sistemática las mil y un posibilidades que había por la parte técnica de poder llevar a cabo un montón de iniciativas. Entonces, saber si tú tenías algún tipo de clave también para el área de igualdad. Y a Maitane, cuando hablaba de la escuela de empoderamiento, yo aparte de concejala estoy dentro de la escuela de empoderamiento, participo como una más y también parece que es precioso tener la escuela. Pero cuando hablabas de que parece que los ayuntamientos escuchan las necesidades de las mujeres, es cierto, pero yo he tenido siempre la sensación de que siguen faltando muchas cosas. O sea, Bilbao tiene una cosa pero no tiene la otra, en Getsho nos falta la casa de las mujeres, tenemos la escuela de empoderamiento, entonces tengo la sensación de que esa escucha es parcial. Y que una vez que se pone en marcha, en nuestro caso, la escuela de empoderamiento, que parece que todo lo que se genera dentro, esas redes y ese empoderamiento en sí de las mujeres, va mucho más rápido y avanza mucho más y genera mucha más necesidad de lo que el ayuntamiento o la parte política al mando está dispuesta a asumir. Entonces, me gustaría saber si tú, si has visto esa diferencia en tus estudios y en tus encuestas y si has visto también, si has podido hablar con personas que, estando en política, están también en la escuela de empoderamiento y te han valorado de una manera distinta, porque yo si no estoy en política veo que es algo positivo, pero si estoy en política sé que se está destinando muy poco dinero respecto al que debería a escuelas de empoderamiento o áreas de igualdad. Gracias. Bueno, pues, si te parece, te contestas tú, luego Maitane, y vamos apurando el tiempo y queda alguna preguntilla por ahí. Uy, bastantes. Y aún ahora vamos a terminar. O sea que, si queréis, eso es, levantáis la mano para un poco ver cómo va a ir el tema. Vale, las tres cosas, por lo que me preguntas. Los consejos municipales son entes mixtos, digamos, de movimiento asociativo y de institución. Y yo creo que tienen muchos límites y pueden tener algunas virtudes. Es verdad que en muchas ocasiones funcionan como, bueno, meros contenedores del vacío, contienen nada, vacío, y que pueden incluso hacer algo peor que contener el vacío, que es funcionar como un purple washing, que es tremendo. Hace unos años, cuando yo estaba en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, hicimos un intento desde la Asamblea de Mujeres de Vizcaya con alguna otra compañera que está por aquí, que se acaba de ir, que acaba de hablar en su faceta de técnica de Basauri, pero estaba también en la Asamblea. Entonces, entre el grupito que apostamos por intentar desembarcar desde el movimiento feminista en el Consejo Municipal del Ayuntamiento de Bilbao, claro, no por casualidad, en las circunstancias en las que el Ayuntamiento de Bilbao se encuentra desde tiempo inmemorial, que es gobernado por el PNV. Entonces, claro que importa la dirección política que hay ahí. La cuestión era, somos capaces, merece la pena que dediquemos esfuerzos, tiempo, trabajo, reuniones, curro, materia gris, para intentar hacer algo en ese Consejo. Esto es una discusión eterna en el feminismo. Hay unas que piensan que sí, otras que no. Hay que aprovechar coyunturas y hay que ver. Lo que no se puede hacer y nosotras por eso nos terminamos yendo es un párpel o sinés, lavarle la cara en aquel momento de la azcuna o a quien sea. Esto no se debe hacer. Otra cosa es que hay que sopesar y que hay que ver. La cuestión de las concejalías, las áreas de gobierno de los ayuntamientos, yo creo que es muy ilustrativo echar un vistazo. Yo a ellos he puesto dos pantallazos muy rápidos, pero ver cómo están ubicadas y con qué cosas. Como economía y hacienda tiene una entidad y se basta y se sobra, cultura es cultura y se basta y se sobra, pero luego hay esos batiburrillos de varios. No digo que en el Ayuntamiento de Madrid el batiburrillo es más pequeño, menos mal, es un área de políticas de género y diversidad, pero habría más que decir que no tengo tiempo. Pero sí que quiero dar un dato que es cuando yo digo que soy un poco ceniza y que estamos haciendo mucho o poco, pues que depende un poco del día que tengas o cómo estés, yo con la menopausa ahora a veces un poco ceniza, pero que es la botella medio llena o medio vacía y es verdad que estamos haciendo muchas cosas. Solo faltaba, claro, el contraste es con 24, 26, creo que son años de gobiernos del Partido Popular, entonces estaría bueno que no se notara ninguna diferencia. Con relación a eso estamos haciendo muchísimas cosas. El problema es que las expectativas no pueden ser simplemente mejorar lo que hacía el Partido Popular desde el punto de vista de la igualdad de género. Un dato, solamente para que veáis que cuando soy ceniza y lo veo un poco, en fin, triste llamar, pues un dato así muy, que lo busqué el otro día así a tocorrer, las RPTs, las relaciones de puestos de trabajo de todas las áreas o de casi todas las áreas de gobierno del Ayuntamiento de Madrid cuentan con más de 100 páginas en la web municipal. La nuestra tiene 13, quiero decir, es un área nueva, es un área que se crea a mitad del mandato, cuando habían transcurrido dos años, pero eso no es excusa suficiente. También es nueva el área de participación ciudadana y su RPT es de 61 páginas. Quiero decir, esto es un dato muy elemental, pero que pone de manifiesto en los ayuntamientos del cambio, para uno de los cuales yo trabajo, muchos lo juro, y está un poco feo que yo haga esta crítica, pero es verdad que yo creo que tenemos que tener una reflexión, porque no me ha dado tiempo a entrar en el asunto de la relación entre la izquierda y el feminismo. Y yo creo que hay una cosa, incluso esta misma jornada sería muy feo que yo, que me invitáis y vengo aquí y me dais el micrófono, me pusiera a criticar, pero yo creo que hay que hacer una reflexión muy potente sobre cuál es el papel de los partidos y de las mujeres feministas que están en los partidos de izquierda, cuando gobiernan en ayuntamientos en este caso, cuál es el papel con relación al movimiento feminista. Porque el movimiento feminista es un sitio muy abierto, puede estar quien quiera estar, pero hay algunas personas que deciden o decidís estar en otros lugares. Y yo creo que eso no significa nada, no quería ponerme yo aquí a reñir, insisto, pero yo creo que hay que hacer una reflexión mucho más densa y mucho más potente de la que a veces se hace con respecto a cuál debe ser esa relación, cómo respetar y reconocer, esto puede ser entendido, la organización de esta jornada como un acto de reconocimiento a la lucha y a la existencia del feminismo, obviamente, y tiene mucho de eso, claro que sí, pero hay un punto también que podríamos llamar así un poco jocosamente de aprovechativismo, o sea, esta cosa de que hay una asociación por ahí que se llama sindicato de tal que ha reservado o ha pedido o ha informado a la autoridad competente del uso de las plazas a mediodía, el 8 de marzo de todas las… Es decir, no es una organización del movimiento feminista. Esto es reconocer al movimiento feminista un trabajo y un buen hacer o es aprovechar que el pisuerga pasa de Valladolid para conseguir… Porque claro, los partidos tienen muchas cosas buenas y tienen una cosa que se llama intereses partidistas. Entonces, el movimiento feminista ha tenido siempre mucho cuidado y mucho celo en ser independiente, no solo de las instituciones, sino también de los partidos políticos, al margen de que el compromiso personal de cada una de las militantes feministas pueda pasar por militar en un partido político o no, o por tener cargos de responsabilidad o por… En fin. Pero esta reflexión yo creo que hay que tenerla. Obviamente, cuando dices que has tenido en guetxo un problema porque la política boicoteaba un poco, la técnica era feminista, hombre, obviamente, de las combinaciones posibles la mejor es que todas sean feministas. Esta es la mejor. Luego, si una de las dos es feministas y la otra boicotea, pues, en fin, es peor, es peor, obviamente. Pero lo mejor que las feministas estemos en todos los niveles de decisión. Esto es evidente, sí. Yo, bueno, he querido remarcar la importancia del apoyo institucional porque verdaderamente son necesarias, porque tienen los recursos, ¿no? Y hemos visto cómo al final con ese apoyo, pues, bueno, se han logrado, pues, marienea, que es una gozada y otras escuelas, pero por supuesto que sí, desde la política en las instituciones… ¿No se me oye? Ah, ¿no se me oye? Pues, existen una parte que hay que ponerla porque es políticamente correcto y tiene que aparecer en la hoja de ruta del ayuntamiento que existe un apoyo, pero por supuesto que necesitamos muchísimos más recursos de los que nos dan y cuando empiezan a recortar, recortan por ahí. Y un ejemplo es Guecho, que, bueno, que es un municipio, pues, que no digamos que está mal y que tiene una técnica de igualdad que está sola. Está sola y encima está ubicada en un edificio diferente al de la escuela de empoderamiento, que no se entiende. Entonces, ahí se ve, pues, el poco interés que hay realmente, ¿no? Y eso es, bueno, pues, sí, en eso te doy la razón totalmente. Creo que quedan dos preguntas y cerramos ya por aquí. He visto dos, ¿no? Sí, sí. También una cuestión, solamente porque me preocupa también un poco darle tregua al equipo de traductores que necesita también un poco de descanso. Por si podéis intentar hacer intervención breve, pregunta breve y por lo menos también para que podamos darles un poco de tregua que estén aquí a pel cañón y, vamos, haciendo la jornada posible para la gente que ha venido de fuera. Bueno, hola. Yo, mi pregunta, esta misma mañana, Francisco Serrano, que es el presidente de Vox en Andalucía, ha solicitado por escrito un listado con los nombres y apellidos de los empleados públicos que evalúan la violencia de género y que emiten informes sociales y psicológicos en Andalucía, alegando que los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados. Vale, gracias. Me gustaría saber cómo vivís vosotras desde el punto de vista mujeres, trabajáis en la municipalidad, etcétera, este tipo de situaciones y qué medidas de protección o autoprotección, qué estrategias utilizáis para, pues, gestionar este tipo de incidentes. Eso, llamadlo como queráis. Gracias. Paso el micrófono a Marta para que pregunte. Bueno, yo, desde el movimiento feminista, me parece que, bueno, puesto que el tema de la participación institucional está permeado únicamente por los partidos políticos, pues, claro, el movimiento feminista se queda fuera de ese asunto. Luego, efectivamente, hay feministas técnicas y feministas políticas, ¿no? Pero sin movimiento feminista, pues, poco se podrá hacer en los ayuntamientos, ¿no? Esta es más bien una reflexión, ¿no? Y luego, yo, mi pregunta iba por el tema de la segregación y de la separación de las personas y, en concreto, en este caso, de las mujeres según los barrios. Barrios exteriores con pocos servicios, con pocas posibilidades para las mujeres para moverse y eso. Y como si los actos culturales, incluso muchos movimientos, acciones feministas se desarrollan en el centro, pues, hay dificultades para la participación. Y ya el paroxismo de este tema me parece las prostitutas. Tanto en la ciudad de Barcelona se las echó del centro y del Raval con ocasión de las Olimpiadas y, bueno, ahora en Madrid parece que se quiere hacer, no sé, Teresa sabrá, una ordenanza también de expulsarlas del centro y yo conozco feministas de los pueblos que dicen, pero bueno, o sea, es que nos quieren mandar el problema para acá, bueno, el tema. Y en Bilbao, bueno, hay una ordenanza terrible, o sea, terrible y espantosa que dio pie a un movimiento que de alguna forma todavía sigue y que llama a denunciarlas y bueno, tremendo. Y yo sobre este tema me gustaría un poco que opinarais, ¿no?, de la prostitución, de las prostitutas, cómo se las utiliza como carne humana a manejar, ¿no? Bueno, tenemos un poquísimo tiempo y estáis pidiendo la opinión de las tres. Bueno, pues Carla, quizás que ha sido la que ha nombrado el tema que ha hecho sobre el tema de lo que está pasando en Andalucía. Bueno, ahora es una propuesta y se está en Andalucía y que diga un poco la opinión y luego pues lo que has preguntado tú de la manera más breve porque si no está ya la clave esperando y hay que hacer unas pequeñas conclusiones también, ¿vale? A ver, yo creo que el tema de Vox quedará cubierto con la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿vale?, porque son datos que no se pueden proteger, o sea, que deben estar protegidos, ¿no?, no se pueden ceder así como así. Se trata de profesionales no solamente actuales, sino que están pidiendo como un largo periodo de intervención y a mí la verdad es que me produce mucha tranquilidad que esto lo pida un juez condenado por prevaricación, ¿no?, y conocido largamente por sus prácticas misóginas dentro de la institución, que además está inhabilitado en ejercicio. Y mi medida de autoprotección, digamos, que es bicéfala, ¿no?, por un lado prepararme en lo técnico con la mayor formación posible, es decir, yo creo que el conocimiento constante, ¿no?, y la capacidad autocrítica del feminismo es protectora en sí, ¿no?, nos hace avanzar, nos hace compartir, ¿no?, porque incluso desde la duda nos hace consultar a otras compañeras, ¿no?, e incluso la toma de decisiones colectivas, ¿no?, en equipo yo creo que es muy importante y a nivel humano, ¿no?, cómo me protejo, porque yo creo que esto es como una esfera muy importante, ¿no?, en las que, ¿no?, somos una cara como un poco más visible o que estamos en la toma de decisiones, yo creo que es la empatía, ¿no?, o sea, el poder empatizar con las otras y que las otras se empaticen contigo también es una medida protectora, ¿no?, yo creo que en esta ternura, en esta sororidad es donde encontramos esta protección real, ¿no?, porque al final estamos abocadas a mirar a la violencia a la cara, ¿no?, es algo del día a día y que viene inherentemente en este trabajo. Yo no sé si alguna otra compañera quiere decir. Sí, 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 no, no, sobre el debate de las trabajadoras sexuales y expulsarlas del centro de las ciudades, claro, yo entiendo que hay como un debate muy de fondo que evidentemente ahora no tenemos tiempo de exponer aquí, ¿no?, sobre cuáles son las medidas, yo lo que sí que veo claro es precisamente que la expulsión del centro hacia la periferia lo único que hace es poner en riesgo, ¿no?, muy superior sus vidas y que además eso implica también una precarización de su cotidianidad, ¿no?, en este sentido yo creo que más allá del posicionamiento político, ¿no?, o los dos grandes posicionamientos mayoritarios con respecto a este tema, hay que poner en el centro la vida, ¿no?, de estas personas que más allá de lo que decidimos de fondo, por lo menos ahora debemos garantizar sus vidas, ¿no?, y su seguridad en el día a día y porque forman parte de las ciudades, ¿no?, podemos seguir expulsando a personas que no nos gustan, ¿no?, para mantener el centro de la forma que les gusta ver a algunos, ¿no?, y entiendo que, ya te digo, es un debate muy interesante, pero viene arraigado también como de dos teorías que son opuestas y entonces tenemos que buscar en qué punto también se unen para salvaguardar, ¿no?, en lo inmediato esta situación. Vale, pues yo le preguntaba a la moderadora solamente dos cosas muy rápidas, suscribo, bueno, no voy a referirme a todo lo que se ha mencionado, pero sí a la cuestión que planteaba Marta de la participación del movimiento feminista, desde luego en el Ayuntamiento de Madrid, en la corporación que está ahora gobernando, antes de, o sea, cuando se hace la alianza esta de distintas fuerzas que se acaba concretando, como ahora Madrid, ahí participan muchas personas concretas y organizaciones también, y sobre todo cuando a mitad de la legislatura se monta la concejalía, el área de gobierno, el movimiento feminista está ahí. Yo las dificultades a las que me refería antes demasiado submaríamente tienen que ver con cómo mantener esa relación cuando las lógicas de funcionamiento y los tiempos son tan dispares, pero al margen de que haya técnicas, en los niveles técnicos, en los niveles de funcionariado, incluso de alto funcionariado y de la decisión política, al más alto nivel también, que haya feministas, que es verdad que lo hay, no tiene por qué no haber entre la institución municipal y el gobierno municipal una relación con el movimiento feminista. Otra cosa es que eso sea difícil y complejo, pero puede y seguramente debe haberlo. Y con respecto a lo de Vox, además de lo que decía la compañera, que yo también suscribo, a mí me parece que lo que tiene más interés para la reflexión colectiva es constatar cómo la igualdad de género estábamos, digamos, fuera del terreno de la disputa política. Yo publiqué una cosa en contexto que no me acuerdo qué título le pusieron, horrible, pero venía a decir precisamente que el feminismo no es una ideología en el sentido de que es algo de parte y resulta que ahora irrumpe la ultraderecha diciendo, claro, el 8 de marzo anterior, el del año pasado, salieron desde destacados miembros dirigentes de Ciudadanos del PP, les costaba un poco, pero diciendo, bueno, venga, yo también soy feminista, feministas somos todas, viva el feminismo, no, claro, tú eres más, tú eres menos. Y estaban con esas cuando de repente llega el original, no la copia, sino el original de la derecha y dice, ideología de género, lo que venía diciendo la jerarquía católica tanto tiempo, nosotros estamos en contra y vamos a derogar y vamos, entonces, claro, se ha quedado, o sea, yo creo que la reflexión sobre todo está en el terreno de la derecha antifeminista, se han quedado con el pie muy cambiado, ¿no? Pero, bueno, han redefinido cuál es el terreno, digamos, han movido el terreno de la disputa, la disputa, digamos, la cuestión de la igualdad de género era transversal, todo el mundo no la asumía, como las cuestiones de las políticas de diversidad sexual y ahora eso ya va a dejar de ser así. Es decir, porque el feminismo sea hegemónico, transversal, mainstream y todo esto, tenía ventajas e inconvenientes. No acabábamos de ver qué ventajas y qué inconvenientes tenía cuando nos vemos en una situación radicalmente distinta, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias. Estamos súper a tiempo, pero voy a hacer un pequeño cierre de la mesa y me gustaría destacar algunas cosas que han dicho las tres participantes. Voy a tardar tres minutos y luego voy a hacer una pequeña reflexión, ¿no? Carla ha dicho que la ciudad viola y la ciudad agrede, pero luego ha dicho que si la ciudad viola también debe proteger. Y ha dicho que una ciudad que da miedo no es habitable ni democrática. Yo creo que son tres puntos muy interesantes para reflexionar con respecto al derecho a la ciudad. Tere ha dicho que el municipalismo feminista es una reflexión colectiva y en progreso. Y a mí esta idea de que las cosas nunca están cerradas, sino que están working in progress, ¿no? O sea, que están siempre rehaciéndose y debatiéndose, me parece muy interesante. Ha dicho que hay muchas mujeres feministas técnicas y pocas en los poderes políticos, cosa que sabemos, pero está bien que lo digamos cada vez que nos reunimos. Yadi, y vamos a recoger tu guante, Tere, de que este tema solamente de los municipalismos feministas se merece un único seminario, porque está claro que nos hemos quedado cortas. Y, desde luego, el tema de la izquierda, la relación de la izquierda y el feminismo, también nos daría quizás para otro, ¿no? Porque es un tema también muy, muy, muy interesante. Y con respecto a Maitane, decir las cosas que me han parecido a mí más interesantes, bueno, que puedo resaltar, porque todo ha sido muy interesante, sobre las escuelas de empoderamiento, da la oportunidad de nuevos espacios y tiempos para una educación feminista crítica, o sea, yo creo que esto es lo importante, feminista sí, pero crítica también, que las mujeres aprendemos unas de otras, aprendemos unas de otras, y que el empoderamiento es cíclico, es decir, no es lineal. Y ya es hora, ha dicho también, en una de sus frases, que ya es hora de que las mujeres escribamos la historia. Yo, con estas reflexiones que estas tres fantásticas mujeres han hecho hoy en esta mesa, quiero dedicar 30 segundos a una reflexión para cerrar esta mesa sobre municipalismos, ¿no? Me pregunto si hay posibilidad de construir, y construir no hablo en el ladrillo, sino de hacer municipios feministas, y me lo pregunto, y me la respuesta, pregunto si es posible, ¿no? Y digo que no es solo posible, sino que es necesario, porque de otra manera, las mujeres somos expulsadas de la ciudad. Las mujeres no podemos vivir con diferencias entre cómo se están viviendo las ciudades los hombres y cómo vivimos las mujeres, ¿no? Y de esta manera nos quedamos excluidas, si no hay municipios feministas. Pero, claro, ¿cómo hacemos esto? Pues alguien lo ha dejado caer aquí, lo he resaltado, llenando los ayuntamientos de mujeres feministas, y si son alcaldesas, mejor, mujeres que tengan poder, y al poder, cuando hablamos de las mujeres de poder, da mucho miedo, pero no hay que tener miedo. Hay una reflexión importante sobre lo que ha dicho Teresa, sobre cómo se mete en el organigrama del municipio el área de igualdad, ¿vale? Desde luego en Bilbao es una cosa tremendísima, que esté con convivencia, con cooperación, con fiestas, es algo que es incluso ofensivo. Lo hemos reivindicado muchas veces, que dependa directamente de la alcaldía, no nos hacen casos, pero yo pienso que trabajar por la igualdad y por conseguir municipios feministas tiene que ir más allá del área de igualdad. Hay que romper esas paredes y hay que trabajar el feminismo desde las propias áreas, como son, por ejemplo, yo voy a poner tres ejemplos. Por ejemplo, urbanismo, ¿cómo es posible que no se trabaje el urbanismo desde dentro? No desde lo que se diga en el área de igualdad, desde dentro para que las ciudades se hagan con respecto a la mirada de las mujeres, porque las mujeres no vivimos igual que los hombres en la ciudad, y porque las ciudades están hechas desde un punto de vista absolutamente masculinizado. Por ejemplo, en movilidad, las mujeres no nos movemos igual que los hombres en la ciudad, es imposible que no se trabaje el feminismo desde dentro de la propia área de movilidad. Por ejemplo, y termino ya, en contratación, hay que trabajar mucho para conseguir que cuando se licitan contratos en el ayuntamiento se pongan cláusulas que favorezcan a las mujeres. Lo siento, las tienen que favorecer porque estamos a la cola, estamos por detrás. Y para hacer este municipalismo feminista, como decía yo antes, hay que conseguir que más mujeres estén en política, estén en las instituciones, estén en la calle. Desde luego, el movimiento feminista, nosotros las políticas feministas y el movimiento feminista no somos nada, tiene razón, pero termino con lo que decían Carmen Ayada Colau. ¿Las ciudades serán feministas o no serán? Es que recasco. Bueno, y ahora sale Virginia, ¿no? Para hacer sus conclusiones propias que seguro que son muy interesantes.